El tratamiento más demandado es la toxina botulínica, en trecejo, en el tercio superior de la cara. A mí sigue siendo para esa zona el tratamiento más me gusta. Y luego les preocupa mucho los surcos, el descolgamiento, el cuello y los brazos. Y eso es lo que más nos preocupa a las mujeres. Para la cara, para el descolgamiento, me gusta combinar y los tensores con los ultrasonidos focalizados con ondas de choque. Primero hago los ultrasonidos y luego pongo los hilos. Y quien lo necesita, a veces con los ultrasonidos, que eso es una sesión cada dos años. Y es espectacular cómo sube la cara. Y la papada. Y luego los brazos, los ultrasonidos focalizados con ondas de choque. Hay multitud de aparatos, pero funciona, funciona, funciona uno. Luego los surcos y las comisuras, que también hay, solo pongo un hialurónico, un hialurónico denso, que dura año y medio o por ahí. Y nada, en una sesión, en cinco minutos está listo.